Este fin de semana Farmacia Anastasi desea a todos los padres, clientes y amigos un feliz día, recordando que el catálogo de fragancias importadas que venimos presentando desde hace algunos programas se completa con One Million Privé, el eau de parfum más cautivante de Paco Rabanne, una combinación de acordes orientales cálidos para un aroma único e irresistible. Del sello perfumista de Giorgio Armani se exhiben Armani Coat, sensual y provocativo. Lleva años en los listados de las fragancias más vendidas en Europa y Estados Unidos. Detrás de la marca Calvin Klein están Reveal Men, la presentación de la actitud intransigente y audaz del hombre moderno. Euphoria, una fragancia aromática maderada de inspiración bien retro. CKB, una invitación a ser uno mismo, y CK One Goal, que se define con un carácter amaderado y estacional. El catálogo se completa con la Odisee de Seymie Jacque, con un espíritu marcadamente deportivo, a lo que se suman algunos objetos decorativos que la regaledría de Farmacia Anastasi ofrece a algunos papás, amantes de piezas originales para su escritorio. ¡Suscríbete al canal!